Encima de las corrientes Encima de las corrientes Que en Babilonia llamaban Y allí me senté llorando Allí la tierra regaba Y acordándome de ti Fui en Oceana quien amaba Y era triste su memoria Y en ella me lloraba Si yo encontraré la estrella Que me guiara Yo la metería Por dentro de mi pecho Ya veneré Si encontraré la estrella Que en el camino Me alumbra Cuando un hombre Que envuelve la lágrima Las lágrimas dejan creer Porque dentro de su alma La pena ya puede creer Cuando un hombre Hay que en el hombre Hay un amor Tenía yo Que me decía llorando, llorando Que me decía llorando, llorando Que nunca volviaría Y ya me estaba albiando Y ya me estaba albiando Como están ciegos Por eso del amor Están ciegos Los agenderos Y ya me estaba albiando 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 Ay, tú vienes vendiendo flores, tú vienes vendiendo flores Las tuyas son amarillas que las mías de estos colores Las tuyas son amarillas que las mías de estos colores Las tuyas son amarillas que las mías de estos colores